Bueno, entonces, bienvenido a la charla de gerencia. Básicamente, el centro de la gerencia está concentrado en el plan estratégico. ¿Qué es gerenciar? Gerenciar es llevar a la empresa al éxito. Entonces, siempre que uno va a gerenciar, uno se concentra en esta ecuación. Utilidad es igual a ingresos menos egresos. Y eso tiene que estar enmarcado en un periodo de tiempo que se le brinda. Entonces, como gerente, usted debe maximizar los ingresos, disminuyendo los egresos en ese periodo de tiempo para el cual usted está realizando ese plan. Entonces, ¿cómo se procede? Bueno, entonces, el plan Abuelo de Pájaro es, primero, conocerse, conocer la empresa, saber quién es la empresa, a dónde va la empresa. Después, hacer un diagnóstico de la empresa, saber cómo está la empresa en este momento del tiempo. Y no solamente en la parte interna, sino en la parte externa, el entorno, cómo está la competencia, cómo está la política alrededor de la organización. Bueno, todos los factores externos que van a afectar la empresa. Con base en ese diagnóstico, se plantean una cosa que se llama los factores claves de éxito, los factores críticos de éxito. Que, de acuerdo al diagnóstico, al cómo estamos, miramos cuáles son las prioridades de la empresa y cuáles son los pasos para alcanzar los objetivos que nos vamos a trazar en el tiempo en que se va a desarrollar el plan estratégico. Ya después viene la ejecución y la evaluación, el monitoreo. Entonces, fíjense que hay cinco fases. La fase conceptual, la fase analítica, la fase estratégica, la fase de acción y la fase de monitoreo. La idea es que las tres primeras fases, pues, deben ser las, pues, bastante cortas. Y la acción y el monitoreo deben ser permanentes, rutinarios. Y siempre deben dar lugar a volver a la parte conceptual. O sea, que esto se vuelve un ciclo. Después de la acción y el monitoreo, vuelvo a la parte conceptual, analítica, estratégica, para volver a la acción y monitoreo. Entonces, un plan estratégico debe ser una vaina que debe ser práctica. Porque mucha gente hace un plan estratégico para guardarlo. O sea, escriben una biblia, la biblia del ISO, y esa vaina, pues, la escriben con letras doradas y la guardan en la caja fuerte de la empresa. Y eso nadie lo utiliza, ¿no? Un plan estratégico debe tener una utilidad práctica. Debe ser factible. O sea, se debe poder hacer. Debe ser cuantificable. Se debe poder medir. Y debe ser objetivo. No debe ser subjetivo. O sea, deben ser cosas específicas, muy claras, muy bien planteadas. Entonces, se debe realizar, o sea, sin metas inalcanzables, sin ser optimistas y sin ser en extremo ambicioso. Debe estar basado en datos reales, en razonamientos precisos, sin opiniones ni especulaciones. Y medible en el tiempo. Enfocado a eficacia y eficiencia. Eficacia, algo eficaz, es que hace lo que se dice que va a hacer. Y eficiente es que consume la menor cantidad de recursos para lograr esa eficacia. Entonces, un plan debe ser flexible. Debe tener márgenes de holgura. Es decir, no debe ser una cosa rígida que se escribe en piedra o en cuero de chivo a las 12 de la noche en el desierto de la Tatacoa firmado con sangre. No, no, no es una cosa totalmente monolítica. No, un plan debe ser flexible. Debe ser posible evaluarlo y ajustarlo periódicamente de acuerdo con los cambios, no solamente internos de la empresa, sino externos del entorno. Debe ser coherente con el plan de la empresa. Debe tener consistencia, armonía y equilibrio. Debe pensar en grande, pero teniendo en cuenta los recursos con los que uno dispone, pero también planteándose el posible crecimiento. La idea es que no nos pase como le pasa a Olajo, que va con Chiripa a la batalla y con todos los vikingos ahí detrás y adelante. Ya casi estamos ahí y les empiezan a llover flechas. Veamos, olvidamos algo y empiezan a revisar espadas, escudos. Sí, lanzas, flechas, arcos. Sí, sí, todo eso lo tenemos. Alimentos y primeros auxilios. Sí, sí, estamos bien. Estoy seguro que olvidamos algo. Ah, ya sé. Las escaleras. Entonces, no, el plan estratégico, la idea es que me permita prever ese tipo de cosas. Y que puede que yo tenga todos los recursos, pero que tenga, que no me haga falta lo esencial. Bueno, entonces, el plan estratégico debe tener una utilidad social para enfocarse, para poder hacer que la organización, que la empresa como tal, que todo el equipo de trabajo, se enfoque en las cosas que son importantes para alcanzar los objetivos que se está planteando la organización. Es decir, que las diferentes áreas sepan hacia dónde va la globalidad de la empresa para que cada una de las áreas plantee su plan estratégico orientado a apoyar el plan estratégico de la empresa. Es decir, contabilidad debe tener un plan estratégico, logística debe tener un plan estratégico, mercadeo debe tener un plan estratégico, seguridad debe tener un plan estratégico. Es decir, este plan estratégico, esto que estamos hablando de gerencia, lo debe poder llevar a cabo cualquiera de las áreas que existen en la organización. Y debe haber un plan estratégico, lo debe tener un plan estratégico, todo el plan estratégico, todo el plan estratégico, todo el plan estratégico, todo el plan estratégico, todos deben apoyar ese gran plan con sus pequeños planes. Una parte importante es que debe estar por escrito para que la gente se comprometa. O sea, si no está por escrito, sino todo está pensado, pues al pensarlo y al pensarlo, pues se queda en ideas, pero no se queda en un compromiso. También la idea del plan es que genere expectativas, que la gente diga, uy, chévere, que vamos a llegar a tener esto en la organización. El plan debe también facilitar la obtención de recursos. Por ejemplo, cuando el área de mercadeo quiere apoyar el plan de la empresa, desarrolla su propio plan y le plantea a la gerencia general, vea, yo quiero obtener tal plata para realizar estas estrategias que apoyan el plan de la empresa. Entonces puede ayudar a obtener recursos o a la empresa como tal le sirve para ir donde un inversionista de capital de riesgo y decirle, vea, invierta en mi empresa que nuestro plan es hacer esto. Estas son nuestras expectativas. Entonces también puede servir para ayudarme a construir alianzas con otras organizaciones, con proveedores, con aliados estratégicos, con clientes, ayudar a construir alianzas al tener claro hacia dónde va la empresa. ¿Para qué otra cosa sirve el plan? Para empoderar la toma de decisiones de cara al cliente. Resulta que anteriormente esta era la pirámide, ¿no? O sea, estaban los directivos arriba, los gerentes intermedios de área estaban acá, luego los empleados de contacto con el público y abajo estaban los clientes. Pero hoy en día esa pirámide está al revés. Los clientes tienen un poder de manipulación de la empresa gigantesca y los empleados de contacto con el público deben conocer hacia dónde va la empresa para poder en un momento de verdad, en el momento de cierre de cierre de una venta, en el momento de realizar una toma de decisión de cara a un proyecto, poder tomar las decisiones porque saben hacia dónde va la empresa. Y no les toca esperar a que el gerente intermedio le pida al directivo que apruebe la decisión y mientras le dan la aprobación al empleado de contacto con el público, mientras hace este viaje la decisión, pues el cliente ya está con mi competencia trabajando. Entonces no hay que dejar que los empleados de contacto con el público sean, pues digamos, como unos borregos y que todas las decisiones se las dejan, las tienen que pedir autorización, entonces empoderar a los empleados de contacto con el público. Un plan debe tener en cuenta factores externos que afectan al plan, el contexto, y para eso se utiliza una vaina que se llama PESTAL. Esas siglas PESTAL es el acrónimo de Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y Legal. Esas son las cosas externas que van a afectar al plan. Entonces todo ese tipo de factores externos que van a afectar al plan yo lo tengo que tener en cuenta. El ambiente político, la normatividad, las leyes que hay que afectan mi empresa, el ambiente demográfico y económico en donde se mueve mi empresa, el ambiente tecnológico y físico que está disponible para mi empresa, mis clientes y mi competencia, y el ambiente sociocultural. Ahí estamos hablando de político, económico y social. Tenemos que tener claro quiénes son nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros competidores y el público. Y quiénes son los organismos reguladores que van a tener injerencia sobre mi empresa, el gremio de organizaciones que están haciendo lo mismo que yo, los estándares internacionales e inclusive la delincuencia. Entonces todo esto tiene que ver con esas siglas PESTAL para tomar en cuenta los factores externos que afectan al plan. Y ahí con eso ya tenemos la primera curvita de nuestro camino hacia la montaña del éxito. Luego vienen los conceptos para el plan estratégico. Entonces la fase conceptual, el conocernos. Quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos. Entonces siempre las empresas deben tener claro cuáles son sus principios y sus valores. Los principios son de donde iniciamos, a partir de donde iniciamos nuestra labor. Si nosotros decimos que uno de nuestros principios es la transparencia, pues debemos ser transparentes y no debemos tener secretos. Si es la honestidad, pues tenemos que basar la empresa en que cualquier acto de deshonestidad que haya al interior de la empresa va a ser pues erradicado porque es el principio de nuestra empresa. Y los valores son los valores sobre los cuales cimentamos nuestro proceder. Lealtad, honestidad, hermandad. Determinan la filosofía de la empresa y es un clave para empoderar a los funcionarios. Si un funcionario sabe cuáles son los principios de la empresa, pues sabe cómo actuar frente a un cliente. Después viene la misión. Entonces la misión es una afirmación que describe el concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la razón de ser. ¿A quién le vamos a servir? Es una declaración duradera. Duradera es que perdura en el tiempo de la razón de ser el objetivo central de la unidad de negocio que la distingue de otras similares. Y la misión tiene como características cuál es la misión que tenemos en el mundo. Es una descripción de por qué la empresa existe. Provee un contexto para la toma de decisiones. Describe una realidad duradera. Es útil para entes internos, para los empleados y para externos también. Y el logro puede ser infinito. Mientras que los elementos de la misión son los clientes, los productos, los mercados, la tecnología. Es decir, todos estos elementos pueden ponerse dentro de la misión. No es que tiene que ser la misión, pero sí cuando yo pienso en la misión, cuando yo declaro la misión, debo tener en cuenta todas estas cosas que están ahí descritas como elementos. La imagen que proyecta, las ventajas competitivas de la empresa. Debe ser un párrafo esa misión. La visión, por el otro lado, es cómo nos vemos en el futuro, en un futuro perfecto. Es un sueño, es un sueño inspirador, es un cohete a la luna. Es el sueño, ¿no? Y soñar no cuesta nada. Entonces yo en visión yo puedo poner cualquier cosa. La misión es una cosa interna, perdón, la misión es una cosa externa de la empresa. Es para proyectar, para contarle a todo el mundo. La visión es interna de la empresa. A nadie se le cuenta, no hay necesidad de poner un letrero en la recepción con la visión de la empresa, pero la misión generalmente uno la ve en las recepciones de las empresas. Entonces ya con eso nos conocemos, sabemos quiénes somos y para dónde vamos. Con principios, valores, misión y visión. ¿Qué sigue ahí? Entonces el plan estratégico, que parte de ese plan estratégico es analizar las fuerzas del mercado. Hay un autor que se llama Michael Porter que planteó cuáles son las cinco fuerzas del mercado y cuáles son esas cinco fuerzas del mercado. Entonces la primera es la rivalidad entre los competidores. Entonces, por ejemplo, no, es que mi empresa está en un entorno en donde hay grandes marcas que están bien posicionadas y pues yo no soy una gran marca. Ah, bueno, entonces fíjese que ahí tengo un alto nivel de injerencia de rivalidad entre los competidores. Estamos en un entorno en donde los competidores son bastante agresivos. Es un ejemplo. Puede haber otro ejemplo en donde, por ejemplo, en Esquina. Esquina se mueve en un mundo de software libre. Y la rivalidad entre competidores con software libre es inversamente a lo que puede ser entre las bebidas gaseosas. En software libre la idea es crear más software libre, es ayudar a que las empresas surjan porque en la medida en que haya competencia los clientes van a estar más tranquilos. Entonces, en vez de haber rivalidad hay colaboración entre los competidores. ¿Cierto? Entonces serían como los dos extremos. Entonces, rivalidad entre competidores. Amenaza de nuevos competidores. Entonces, si no existen grandes obstáculos para ingresar al mercado del vestuario, en el ejemplo que estamos manejando, entonces van a haber nuevos competidores fácilmente. Entonces, esa puede ser una amenaza. En el mundo del software libre sería al revés. Entonces, no hay amenaza de nuevos competidores porque es un mercado que es bastante complicado, que se necesita mucho conocimiento, que se necesita gente muy bien preparada. Entonces, es difícil que entren nuevos competidores. Entonces, hay esa amenaza. Entonces, fíjate que una cosa es la rivalidad, otra cosa es los nuevos competidores. ¿Cómo son los nuevos competidores que pueden entrar al mercado? El poder de negociación de los clientes. Entonces, resulta que los clientes tienen poder de negociación y pueden manipular a veces al vendedor porque hoy en día es muy fácil conseguir alternativas a lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, en el ejemplo dice, la vestimenta es una necesidad básica, pero existe una gran oferta. Los consumidores prestan mucha atención al precio y suelen buscar descuentos u ofertas. Es decir, aquí en este ejemplo el cliente tiene un gran poder de negociación. La amenaza de los productos sustitutos. Por ejemplo, en el sector hospitalario, la industria del papel es con lo que, por ejemplo, están cubriendo las camillas hoy en día. No se cubren con tela que toca lavar, sino con un pedazo de papel que cuando termina la consulta médica se bota la caneca y se saca otro pedazo de papel. Entonces, la industria del papel, inclusive la vestimenta de cirugía, ya no es en textiles sino es en papel. Entonces, fíjese que para una empresa del sector textil, el producto sustituto sería el papel. Es un producto que puede entrar a sustituir el producto que yo estoy entregando a precios similares con unas características que lo hacen mejor frente a la alternativa que yo estoy brindando. Y por último, el poder de negociación de los proveedores. Entonces, así como yo tengo que tener claro que los clientes pueden elegir de otros lados, los proveedores, si yo tengo un proveedor que es el único que me ofrece algo, pues voy a quedar amarrado a ese proveedor y ese proveedor va a tener un gran poder de negociación y va a poder subirme el precio a lo que está vendiéndome. ¿Por qué? Porque tiene un gran poder de negociación. Entonces, digamos que ese es un resumen en cinco minutos de lo que Michael Porter dice que son las fuerzas del mercado. Y eso uno lo tiene que tener claro cuando uno está, digamos, gerenciando, haciendo su plan estratégico porque todos esos cinco conceptos, la amenaza de nuevos competidores, el poder de negociación de los clientes, la amenaza de los productos sustitutos, el poder de negociación de los proveedores, la rivalidad entre competidores, son elementos externos que afectan el plan que yo voy a trazar. Bueno, en la competencia, bueno, entonces existe competencia directa, que son los que ofrecen lo mismo que yo ofrezco, los sustitutos que dan solución, lo que hablábamos del papel. Y fíjense que, por ejemplo, eso se dieron cuenta los de Coca-Cola y Postobón. Eran dos empresas que estaban peleándose por el 50-50 del mercado de las bebidas gaseosas hasta que se dieron cuenta que su negocio no era vender bebidas gaseosas, sino era calmar la sed. Y que resulta que para calmar la sed, Ponimalta tenía el 20%, el agua otro 20% y los jugos el otro 20%. Y entonces que estaban peleándose Coca-Cola y Postobón, pues el 50-50 del 20%. Y había un pocotón de Ponqué en donde ellos no estaban participando porque estaban concentrados en bebidas gaseosas. De eso se dieron cuenta en los 80 y hoy en día el mayor vendedor de agua, ¿quién es? Coca-Cola. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ahora existen jugos de Coca-Cola, agua de Coca-Cola, maltas de Coca-Cola, o sea, de cuanta cosa, para calmar la sed de Coca-Cola y de Postobón. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que su negocio no era en el que estaban metidos, sino era un negocio mucho más grande. Bueno. Pero también hay una competencia que se llama la competencia indirecta, que saca el bolsillo del cliente antes que tú le hagas su oferta. ¿Sí? Productos en los que los clientes invierten plata perdiendo capacidad de inversión. ¿Sí? Entonces, ese es otro tipo de competencia. Entonces, cuando se va a analizar el negocio, entonces fíjese que vamos con misión, visión, principios y valores, conocer cuál es el mercado objetivo, el análisis de venta y participación del mercado, el análisis de portafolio de productos, tener un sistema de información de mercado. O sea, todo esto es cuando yo estoy trabajando en un plan estratégico orientado a mercadeo. Pero hay planes estratégicos que yo puedo orientar a seguridad, planes estratégicos que yo puedo orientar a cualquier área, logística, a contabilidad. Bueno, entonces, es imposible estudiar y conocer y satisfacer a todo el mercado. Bueno, entonces, estudio de mercado. Entonces, es imposible estudiar, conocer y satisfacer a todo el mercado. Pero bueno, vamos a salirnos del tema de mercado, porque aquí estamos, digamos, esta parte de la conferencia estaba enfocándose en el plan estratégico para mercadeo, pero no es el tema que nosotros vamos a meternos. Aquí es donde yo quiero que le ponga el foco al asunto. En cuáles son las, el corazón del plan estratégico, las estrategias del plan. Entonces, un plan que explica las acciones para lograr el éxito en el alcance de los objetivos. Eso es un plan estratégico. Ya todo esto lo vimos. Y hay que plantear conjuntos de estrategias que respondan a escenarios probables. Entonces, uno tiene no solamente que tener el plan que describe lo que la organización hace y cuáles son los objetivos, sino uno también tiene que plantear escenarios probables. El escenario optimista en donde, uy, nos va a ir súper bien. El escenario pesimista en donde, uy, nos va a ir súper mal. Y el escenario esperado que ni va a ser el optimista ni el pesimista. ¿Cómo arranca entonces ese plan? Con un análisis FODA. Ese diagnóstico FODA es una de muchas tecnologías, de muchas metodologías que hay para hacer diagnósticos. Y muchas veces le cuentan a uno la mitad del cuento. Y es que el FODA es que las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Pero, ¿cómo se plantea ese tal plan? Entonces, primero tener en cuenta los factores internos, que son diferentes de los factores externos. Los internos son los que dependen de la institución, de cómo yo oriento mis recursos, mi plata, mi tiempo, mi gente, mi tecnología, para mejorar y para fortalecerme en ciertas áreas. Son cosas que yo puedo modificar por voluntad propia, de acuerdo con los recursos que yo tenga. Se llaman fortalezas y debilidades. Y también existen los factores externos que no dependen de la institución, que varía dependiendo del entorno, que yo no tengo control sobre ellos, que son las oportunidades y las amenazas, y pues están ahí en el PESTAL que vimos anteriormente. Esos son los factores externos. ¿Cómo organizo el diagnóstico de la empresa? Pues lo organizo en una matriz en donde pongo en las filas los factores internos, debilidades y fortalezas, y en las columnas las oportunidades y las amenazas. Y eso me genera cuatro cuadrantes. Y ese es el cuento que no le cuentan a uno. Resulta que las fortalezas son mis ventajas que yo tengo actualmente. Las debilidades son las áreas donde tenemos problemas o desventajas frente a la competencia, o frente a los delincuentes, o las debilidades que yo tengo. Y mucha gente dice, no, es que uno debe convertir las debilidades en fortalezas. Es que lo que pasa es que si yo puedo convertir las debilidades en fortalezas, y no lo hago, pues estoy cometiendo es negligencia. La idea es que convertir una debilidad en fortaleza debe implicar asignar recursos, y los recursos no son infinitos. La plata, el tiempo, la gente que yo tengo para transformar mi empresa, para mejorar mi empresa, son las cosas que yo debo utilizar para transformar las debilidades en fortalezas. Y como son limitados, pues yo siempre voy a quedar con debilidades. No voy a poder volverme fuerte en todos los aspectos, pero tengo que tener claro cuáles son mis fortalezas, y cuáles son mis debilidades. Entonces fíjate que cuando yo tengo las fortalezas y las oportunidades, y las cruzo, lo que voy a encontrar son los objetivos primarios del plan que voy a trazar. Y con esos objetivos primarios, la pregunta que voy a solucionar es, ¿puedo utilizar mis fortalezas para aprovechar las oportunidades que se están presentando? Y eso es lo primero o por donde yo debo arrancar. Y supuestamente, pues si yo me meto en un negocio, es porque tengo muchas fortalezas para aprovechar las oportunidades que existen. Pero existen estos dos cuadrantes, el de seguro y el de retos, que hay que tener en cuenta. Y es que, pues yo tengo unas fortalezas que me ayudan a asegurarme frente a las amenazas que plantea el ambiente. ¿Cuáles de las fortalezas sirven como contingencia frente a las amenazas que se me están presentando? O que se me pueden materializar. Y la de los retos es, vea, hay una cantidad de oportunidades que se están presentando que yo no puedo aprovechar porque yo soy débil en esa área. Entonces, la de retos y advertencias es, ¿estoy perdiendo oportunidades que yo sí podría aprovechar? Y este último cuadrante es el cuadrante de los riesgos, que es el cómo estoy de vulnerable ante el entorno que me agrede. Y eso, pues usted lo sabe perfectamente, que uno, ante los riesgos, pues uno lo asume, lo terceriza o lo soluciona. ¿Cierto? Entonces, en este cuadrante, ahí es donde funciona mucho lo de la parte de seguridad informática. ¿No? En la parte de riesgos asumidos. ¿Cómo estoy de vulnerable ante el entorno que me agrede? ¿Sí? Entonces, yo veo cuáles son mis debilidades y veo las amenazas que hay en el entorno y con eso identifico los riesgos que estoy asumiendo. Y si hay un riesgo que no estoy dispuesto a asumir, pues debo modificar las debilidades, es decir, debo invertir recursos, tiempo, plata, personas, tecnología, para modificar esas vulnerabilidades, para que dejen de ser vulnerabilidades, perdón, esas debilidades, para que dejen de ser debilidades, porque es un riesgo que no estoy dispuesto a asumir. Si no es posible cambiar esa debilidad y yo no estoy dispuesto a asumir ese riesgo, pues apague y vámonos. O sea, cierro la empresa porque no es posible tener un riesgo, no estoy dispuesto a asumir ese riesgo tan grande y no tengo cómo enfrentarme a esa amenaza porque soy débil en esa área. Entonces, pues ahí digamos que esa parte, ese cuadrante de los riesgos asumidos es este y este de los objetivos primarios son los más importantes que que debo tener siempre presentes. Bueno, entonces, de los tres cuadrantes de de arriba, o sea, todos los que no tienen que ver con la parte de los riesgos, yo de esos tres cuadrantes saco los factores claves de éxito o los factores críticos de éxito que son decisiones o acciones estratégicas que enfocan a la gerencia en lo fundamental. La idea es tener seis factores clave de éxito en la empresa, dos por cada uno de los cuadrantes, dos en objetivos primarios, dos en seguros, dos en retos y sacar de ahí seis factores y enfocar a la empresa en lograr alcanzar esos factores claves de éxito. Entonces, ¿qué pregunta se puede hacer uno para determinar esos factores clave de éxito? Y fíjate que aquí es donde está concentrado el trabajo del gerente, es identificar cuáles son las claves para que la empresa salga adelante. Entonces, ¿qué oportunidades o desafíos necesita abordar la organización? ¿Qué asuntos tienen probabilidad de tener mayor impacto en rentabilidad y crecimiento a largo plazo? ¿Cuáles son las posiciones futuras relacionadas con asuntos del entorno? ¿Qué datos o qué información se tiene o se necesita obtener para validar todo esto que está aquí arriba? ¿Cuál es el verdadero asunto? ¿El asunto está identificado claramente? ¿Estarán identificados los síntomas? ¿Por qué es crítico? ¿Cuál es la posición futura que se desea alcanzar? Y para redactar los factores claves de éxito entonces uno lo que debe escribir es necesitamos o debemos un verbo activo y un predicado Los verbos activos son desarrollar sistematizar definir estructurar crear investigar establecer necesitamos evaluar predicado debemos diseñar predicado necesitamos actualizar predicado entonces ejemplos debemos buscar una diferencia de marca en cada uno de nuestros productos necesitamos garantizar el abastecimiento permanente de nuestra materia prima debemos mejorar significativamente el perfil de nuestro equipo comercial necesitamos desarrollar una infraestructura de distribución adecuada necesitamos crear alianzas estratégicas con los key players de distribución esos son los factores claves de éxito seis que yo debo desarrollar ¿Cómo? Con el resultado del DOFA entonces con el DOFA yo lo que hago es escribir esos factores claves de éxito seis y eso se construye con todo el equipo con toda la empresa ¿si? y pues no es de reuniones es la habilidad del gerente de lograr pescar eso de entre todas las personas entre todo su equipo de trabajo cuál es el factor clave de éxito o cuáles son los seis factores clave de éxito que están orientados a esas tres cuadrantes del DOFA para orientar la empresa para que la empresa se enfoque en ese objetivo entonces ¿cómo se analizan los factores claves de éxito? entonces primero se identifican los asuntos estratégicos potenciales se priorizan se eligen cuáles o sea es decir estos asuntos estratégicos potenciales de dónde salen nuevamente salen de acá ¿si? aquí yo voy a tener no sé una fortaleza tengo un personal altamente calificado en seguridad de la información oportunidad en este momento hay una altísima injerencia de delitos informáticos entonces ahí yo tengo una fortaleza una oportunidad que es un objetivo primario ese es uno de los asuntos uno de los puntos que yo tengo en cuenta y aquí me van a salir no sé 10-20 puntos acá 10-20 puntos acá 10-20 puntos y con eso voy a construir de esos voy a identificar cuáles son los asuntos estratégicos potenciales y priorizo o sea de todos esos 40-50 puntos que salieron yo priorizo y digo ah bueno lo más importante son estos 10 puntos los analizo los resumo hago los escribo los el enunciado del factor clave de éxito y le doy seguimiento a el desarrollo de ese factor clave de éxito hay otra otra forma de hacer el el diagnóstico que se llama el mapa estratégico de Kaplan y Norton y ellos en vez de hablar de DOFA entonces hablan de el área financiera de clientes de proceso de aprendizaje esa es otra forma de trabajar y eso seguramente se lo van a encontrar cuando cuando les hablen de Balance Scorecard Balance Scorecard hay mucho software que sirve para Balance Scorecard y eso es simplemente para plantear toda la metodología del mapa estratégico de Kaplan y Norton en un software que me ayuda a analizar la empresa para encontrar los factores claves de éxito que se hallan a partir de otra otra forma otra metodología de diagnóstico una de las cosas que uno debe hacer como gerente es lograr encontrar cuáles son los elementos que hay en estos cuatro cuadrantes y esto uno lo hace para cualquier proyecto que uno vaya a plantear y es lograr encontrar asuntos entre los asuntos que uno tiene que solucionar cuáles son importantes y no importantes cuáles son urgentes y cuáles son no urgentes y en los importantes urgentes es todo lo que debe realizarse lo antes posible que no se le puede delegar a nadie más lo importante que no es urgente es aquello que debe cumplirse pero que no tiene una fecha inmediata lo importante perdón lo no importante que es urgente son tareas que pueden delegarse a alguien del equipo para el seguimiento sin sacrificar el tiempo o sea como no es importante pues yo se lo delego a alguien más y así yo puedo enfocarme en lo importante que es urgente y lo que no es importante y no es urgente son tareas distractivas que no ayudan a nada que no permiten que uno trabaje que lo que hacen es que uno se vaya a procrastinar invertir el tiempo en cosas que no produce la revisión de cuentas en redes sociales antes de ver el correo dedicarle más tiempo del necesario elegir un color para el fondo de una foto ponerse uno a desarrollar un algoritmo de alguna cuestión que eso lo pueda hacer un desarrollador no sé estándar un novato de la empresa y no estar yo haciendo porque la idea es que el gerente debe enfocarse en las cosas que son importantes y urgentes que otras metodologías se deben utilizar la metodología de lluvia de ideas la metodología de lluvia de ideas es cuando yo estoy haciendo un proyecto cuando yo estoy tomando alguna decisión pues llevo a la gente a que empiece a votar ideas y no importa si es inteligente si a mí me parece si fue chistoso un chiste que alguien dijo no importa yo anoto todas las 20 ideas que hay y luego la cuadro en esta otra matriz o sea todo lo que tienen todas las metodologías de gerencia generalmente lo que hacen es organizar la información y la mayoría de veces se organizan en matrices entonces aquí lo que estamos haciendo es cojo la de la lluvia de ideas todas las ideas y voy a tener ideas que consumen pocos recursos e ideas que consumen muchos recursos ideas que tienen alto impacto y que tienen bajo impacto y yo escribo todas las ideas y por supuesto pues las más importantes van a ser las que van a pegar acá en el cuadrante 1 las del cuadrante 4 son ideas que toca botar a la caneca y estas dos son ideas secundarias las del cuadrante 2 y las del cuadrante 3 entonces yo puedo utilizar esa lluvia de ideas para generar las estrategias estrategias que me ayuden a llegar a cumplir con los factores clave de éxito debemos tener la materia prima el ejemplo debemos procurar que tener suficiente materia prima permanentemente ah ok entonces no tener un aliado estratégico o tener varios proveedores para que nunca nos esas son estrategias que yo voy a poner y esas estrategias pues quedaron en la lluvia de ideas en alguno de los cuadrantes entonces yo aquí anoto en cual cuadrante quedó y la descripción de la estrategia que estoy planteando después cojo esas estrategias las describo las más importantes las describo anoto cómo voy a medir esa estrategia cuáles son los factores críticos de éxito que apoyan y cuál es la relación que tienen esas estrategias con el Foda con el DOFA y luego planteo por ejemplo acá está en trimestres del año trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 para un plan de un año entonces yo digo vea para esta estrategia vamos a tener tales metas en cada uno de los diferentes trimestres del año y le pongo una fecha de cierre entonces en tal fecha termina este trimestre en tal fecha este segundo y estas son las metas que debo alcanzar en cada uno de los trimestres para funcionar con esta estrategia una estrategia que apoya el factor crítico de éxito que salió del análisis DOFA y una vez ya sé cuáles son las diferentes estrategias que voy a plantear entonces digo cuánto personal y cuánto tiempo cuánta tecnología y cuál es el costo de esa tecnología y cuáles materiales y cuál costo de esos materiales voy a estar utilizando en el trimestre 1 en el trimestre 2 en el trimestre 3 y en el trimestre 4 para alcanzar mis metas y la idea es que yo tengo cuatro metas que la última meta es el objetivo al que yo quiero llegar con esa con esa con esa estrategia por supuesto debe decir si es retador y si es alcanzable la estrategia para tener una cosa que se llama estrategias crema que ahorita le cuento que son entonces ejemplo entonces por ejemplo tengo en el análisis DOFA sale que hay una amenaza que los suscritos a una lista de interés en internet cambian frecuentemente de comportamiento los suscritos a mis a mis a mis listas a mis blogs y a la forma como yo estoy mercadeando mis productos entonces la gente que está suscrito a ese blog cambia frecuentemente de comportamiento de intereses pero la fortaleza es que contamos con una aplicación en línea para hacer encuestas entonces eso es lo que salió en el DOFA entonces vamos a hacer una estrategia que es disminuir la tasa de deserción de los suscritos en la lista de correo electrónico entonces descripción identificar las razones por las cuales los desertores de la lista de envío de mensajes por correo electrónico están cancelando su suscripción con el fin de disminuirlos ¿cuál es la medición? pues entonces la cantidad de desertores dividido entre la cantidad total de suscritos esa es la tasa de deserción los factores críticos de éxito que apoya pues eso depende del plan estratégico que se hizo y comienzo a plantear las fechas de cierre yo digo vean el trimestre 1 voy a diseñar la encuesta y la voy a implementar y voy a medir la tasa de deserción inicial para eso necesito una persona de marketing 16 horas hombre y una persona de IT 32 horas hombre en el trimestre 2 que termina en mayo 22 identificaré las 5 razones principales de deserción y disminuiré la deserción al 90% de la inicial y para eso necesito es un tipo de marketing un cuarto de tiempo y así voy poniendo cada una de las de las metas hasta llegar al objetivo que es el 50% disminuir la deserción al 50% que tecnología voy a utilizar el Subway Monkey que personal perdón que materiales entonces el listado de sectores con su email esos son la tecnología y los materiales entonces por acá yo digo y eso es retador si implica el uso de tecnología la capacidad de análisis del equipo de marketing es alcanzable si porque disponemos de los recursos necesarios para realizar la labor y ya con este formatico ahí yo ya tengo planteadas las estrategias que voy a utilizar como gerente para alcanzar los objetivos que apoyan los planes o que componen los factores críticos de éxito que salieron del diagnóstico DOFA bueno y el último cuadrante el último cuadrante es la parte de gestión de riesgos estoy dispuesto a asumir el riesgo si se materializa el riesgo debo cambiar mi plan cómo advertirse un riesgo se está materializando cómo proceder si un riesgo se materializa cuánto daño hace la materialización de un riesgo apague y vámonos también es una respuesta válida o sea decir se materializó el riesgo y ya no se puede continuar con la empresa por los costos que eso implica entonces eso es gestión de riesgos eso en seguridad de la información pues eso es de las cosas que ustedes más manejan gestión de riesgos entonces la idea de la gestión de riesgos es invertir recursos para mitigar las debilidades diseñar escenarios probables el optimista el pesimista y el esperado y aquí es donde empieza uno a utilizar las metodologías de gestión de riesgos el ISO 31000 el COSO el MAJERIT el HACCP y pues aquí es también donde involucra todo lo de lo de seguridad informática que pues eso usted lo conoce perfectamente entonces no me voy a meter ahí la ciberseguridad que la ISO 2700032 que está enmarcada en la seguridad de la información que la ISO 27000 que eso está enmarcado en gestión de riesgo que la ISO 31000 y eso está enmarcado en la resiliencia que es la continuidad del negocio que es la ISO 22301 según el modelo ISO bueno ¿cuál información debe protegerse más? pues la crítica estratégica la operativa la transaccional ¿por dónde comenzar una auditoría? pues por la crítica estratégica ¿quién maneja la información que más protección debe tener? pues el jefe el jefe es el que maneja la información más sensible y es al que más holgura se le brinda es al que nunca se le hace auditoría porque es el jefe entonces hay que tener una cultura y idiosincrasia que esté alineada con la seguridad de la información pero bueno entonces priorizar entonces ya una vez yo ya tengo las estrategias planteadas el trabajo del gerente es priorizar ¿cuáles son las estrategias que se deben priorizar? ¿cuáles son los materiales que se van a utilizar? ¿cuál es la probabilidad de los escenarios probables que van a aparecer? ¿para qué? para lograr enfocarse en lo más importante evitar descuidos en áreas no trabajadas ¿qué pasa cuando uno no tiene un plan estratégico? que hay cosas que uno se le olvida hacer porque no son de la rutina diaria y los objetivos del plan deben ser crema entonces con fecha límite fíjense que cuando definimos las estrategias decían la fecha cada una de las metas con una fecha retadoras específicas medibles con su forma de medición y alcanzables eso es una meta cuando usted plantea objetivos siempre deben ser deben cumplir con ese acrónimo crema bueno ya de aquí para adelante ya es son es la acción es los pasos para alcanzar los objetivos que es simplemente pues realizar el plan si uno tiene claros los objetivos pues uno comienza a realizar el plan y para realizar el plan pues ahí es donde está todos los modelos y los marcos de gestión de gerencia que pues están enmarcados en el COVID el gobierno que es el 38500 de la ISO el PMI el Sprint 2 el TOGAF el ISO 31000 el ISO 27000 el ISO 20000 el ITIL que todo eso está orientado para evaluar dirigir monitorear alinear planear organizar construir adquirir implementar es decir todo esto es la implementación del plan si es utilizar esas metodologías para llevar a cabo el desarrollo de toda esa cuestión y todo todos estos todas estas metodologías si todos esos estándares lo que plantean son metodologías por ejemplo Prince 2 y PMI lo que plantean es cómo hacer proyectos cómo evitar que un proyecto se descarrile que cuando estoy desarrollando el proyecto empiece a gastar más recursos de los que se están presupuestando o cómo evitar no tomar más tiempo del que se ha establecido todo esto de ITIL y de ISO 20000 es el cómo brindar los servicios adecuadamente entonces ahí es donde hablan de las mesas de servicio de cómo debe digamos atenderse o cómo debe prevenirse que un servicio sea interrumpido ahí es donde está la parte de continuidad del negocio y pues fíjate que todo está con monitoreo evaluación y asesoría y por supuesto tiene que ver también todo lo de conciencia ambiental el ISO 14001 entonces disposición de recibidos disposición de información con conciencia ambiental listo entonces vamos para las habilidades del gerente de tecnología que debe que cuáles son las habilidades de un gerente entonces primero debe ser un tipo que debe poder administrar la complejidad de los problemas en su cabeza debe poder alinear con el negocio el proyecto que está gerenciando o la empresa que está gerenciando debe tenerla alineada con el plan estratégico debe conocer el mercado debe saber de nuevas tecnologías debe estar atento a las crisis que sucedan debe tener claros los modelos financieros y ojo que esto no tiene nada que ver con ventas el modelo financiero es el manejo que se le da a la plata para que la plata esté produciendo por ejemplo usted está haciendo un proyecto en donde se necesitan mil millones de pesos pero es que resulta que usted no necesita los mil millones de pesos desde el principio pero usted se los entregan desde el principio y usted va a utilizar en el primer trimestre 200 millones y que hace con los otros 800 si 600 los va a utilizar en el cuarto trimestre entonces el modelo financiero es saber cómo manejar la plata o por lo menos saber cómo tener un o tener un asesor que le maneje ese modelo esa plata pero el gerente debe tener claro que la plata no hay que tenerla pues debajo del colchón mientras se gasta la gestión de los contratos si y eso pues en la parte de gestión de contratos está todo lo que tiene que ver con los compromisos con los documentos con las fechas límites la gestión de los equipos la gestión de la gente debe estar orientado a la satisfacción del cliente a la optimización de los recursos a gastar menos recursos para lograr las cosas entonces ¿qué es administrar la complejidad? entonces cada día la complejidad de los de los proyectos de la tecnología incrementa y necesita nuevas formas de gestión alinear los objetivos estratégicos la calidad y el tiempo del mercado los tiempos del mercado con el negocio es decir puede que y esto sucede mucho en en empresas de tecnología así el cliente le encanta y es muy bonito el proyecto que yo le monté de software pero ¿qué está viendo el usuario? los culos de los muñequitos entonces pues fíjese que no siempre lo que quiere el cliente es lo que necesita el usuario y ¿por qué? por el hecho de que el usuario está viendo una cosa que no le gusta que no le sirve pues el producto realmente no está funcionando bueno conocer el mercado es adquirir conciencia en que todos somos vendedores manejo de logística de cómo llevar las cosas en empresas de tecnología y de servicios la logística pues tiene un papel secundario pero en otras empresas pues el hecho de llevar la mercancía las materias primas almacenarlas la entrega todo eso es importante saber diferenciar qué es el marketing de la parte de la gestión comercial de la preventa y de la postventa qué es el el marketing el marketing es convencer a la gente que el producto o sea hacerle conocer a la gente el producto que usted tiene y antojarlos de que lo compre la gestión comercial es a los que se antojaron de comprar pues hacerles la venta y lograr cerrar la venta la preventa son todas las cosas que se hacen todo el servicio que se brinda al cliente antes de realizar la venta y la postventa es todo lo que tiene que ver no solamente con la garantía sino con la verificación de la satisfacción del cliente saber cómo está si al cliente le gustó el producto si no le gustó qué cosas le mejoraría el cliente o sea no solamente es atender garantía de nuevas tecnologías pues tecnología móvil internet de las cosas blockchain aumentada automatización del conocimiento automatización de vehículos bueno todo eso son nuevas tecnologías que eso lo debe tener claro un gerente hay una matriz que se llama la matriz de innovación que es la que la que determina las diferentes innovaciones que hay entonces yo seguramente usted se va a encontrar con gente que le habla acerca de tecnologías disruptivas que es una tecnología disruptiva es una tecnología en donde la definición del problema es difusa no está claramente definido cuál es el problema el problema no es muy obvio pero si se entiende el cambio que se requiere eso es una tecnología disruptiva hay tecnologías sostenibles el problema es obvio y se entiende el cambio que se requiere entonces eso es una tecnología sostenible hay breakthrough que son tecnologías en donde el problema está definido pero el dominio está apenas desarrollando no se entiende todavía el cambio que se requiere eso son solución a problemas conocidos colaboración abierta incentivos a la solución innovación out of the box y la investigación básica que es la academia pues la cosa académica son problemas que no se entiende el cambio que se requiere y el problema que se tiene no es nada obvio eso es investigación básica lo que se hace en las universidades que no se busca la plata o como poner a funcionar lo que pasó con el rayo láser el tipo que se inventó el rayo láser nunca escuchó un CD de música nunca habló por nunca se comunicó por internet el tipo lo único que dijo fue aquí tengo un rayo que está como chévere lo logré sacar en una sola fase listo eso saqué el rayo láser y lo publicó pero el man no supo para qué servía la cuestión porque el problema estaba difuso y el dominio estaba en desarrollo ya después con el tiempo pues se utilizó esa cuestión entonces fíjate que cuando hablamos de nuevas tecnologías ahí se va a encontrar esos y esos términos si le toca usted tener claro de qué se trata cuando usted esté hablando con algún otro gerente porque ahí lo pueden coger con los calzones abajo con esa cuestión entonces eso son nuevas tecnologías gerente atento a las crisis no todo en la vida es color de rosas el plan estratégico no va a desarrollarse normalmente siempre van a haber crisis entonces el gerente debe manejar gestión de riesgo monitoreo de entorno tener sistemas de alerta sistemas de respuesta temprana medición del DOFA sobre todo la O y la A las oportunidades y las amenazas las noticias estar atento a las noticias que eso es entorno que no se contempló en el plan que salió que ahora llegó el COVID-19 si no estoy pendiente de las noticias y no aplico si no actualizo mi plan estratégico con esa nueva cuestión que salió en el entorno pues puedo estar siguiendo un plan que ya no sirve porque no estuve pendiente de las noticias novedades de diversas fuentes entonces estar conversando con clientes con proveedores con el gremio con reguladores para saber pues que cosas nuevas hay en el entorno político gubernamental legal bueno saber hacer una comunicación asertiva de las crisis cuando sucede una crisis pues tiene que comunicarle a todo el equipo que sucedió la crisis entonces seguramente pues alguien del equipo señor gerente sucedió esto entonces yo tengo que contarle al resto del equipo tengo que contarle a los clientes tengo que contarle a la junta directiva y esa comunicación debe ser de la crisis debe ser asertiva primero debe ser objetiva segundo debe ser a tiempo oportuna debe ser transparente pero debe ser responsable es decir no debe crear pánico más allá de lo que la crisis es entonces de eso se trata la comunicación asertiva no ir más allá de lo que se debe contar pero contar lo que se debe contar y tener tener un equipo de respuesta identificado es decir saber en el momento en que sucedan tales crisis quien debe entrar a actuar y eso es digamos que esa parte de de la respuesta ante las crisis tiene mucho mucho que ver pues con con el con la experiencia que uno tiene y lograr prever lo que va a suceder y tener listos los equipos seguramente van a haber situaciones inesperadas y pues para la crisis también debe haber un trabajo forense que debe hacer el gerente y es identificar las causas identificar qué fue lo que pasó y por qué fue lo que pasó entonces esa es la parte de las crisis el manejo de crisis en modelos de financieros pues el gerente debe estar atento a los flujos de caja cuánta plata entra cuánta plata sale cuánta plata se invierte y cuándo puedo sacar esa plata de esa inversión si es conveniente sacarla si no es conveniente los casos de negocios saber cuándo hacer las apuestas de pronto si no es que lo que pasa es que en este proyecto vamos a necesitar los 800 millones es al final y al principio durante los primeros tres trimestres vamos a gastar 200 millones y el grueso de la plata ah bueno entonces metamos esos 800 millones en un CDT en acciones en RAN bueno saber cómo hacer esas inversiones de tal forma que la plata esté disponible en el momento en que yo la voy a tener y que esté produciendo mientras yo la voy a tener en gestión contractual saber que es un acuerdo de nivel de servicio ANS o LSA como que es en inglés Service Level Agreement SLA que esos son los compromisos que se hacen los proveedores con los clientes de ofrecer un un servicio y de cumplir con un servicio entonces no solamente es el contrato sino ese acuerdo de nivel de servicios cuál es el alcance el desequilibrio económico y las garantías que deben tener esos contratos gestión de equipos apasionarse y contagiar a la gente de que es chévere el plan que uno está haciendo identificar cuáles son los propósitos cuáles son los objetivos tener claro que ahorita hay mucho millenialcito trabajando en las empresas y que no funcionan como los como la generación X ni como los baby boomers que hoy en día los muchachos llegan a un trabajo y son seis meses y ya pasé al siguiente trabajo porque el objetivo de los millenials no es quedarse en un sitio uno tiene que saber con qué gente uno está trabajando y tener claro cómo es la idiosincrasia de ellos manejar mucho el teletrabajo la rotación del personal saber cómo hacer empate entre un personal que está saliendo con un personal que está entrando lograr hacer que la gente que la empresa no tenga héroes un héroe es un tipo que es que este tipo es el que nos soluciona tal problema y si él no está la empresa no puede funcionar eso es gravísimo para una empresa entonces todo eso va en gestión de equipos en orientación al cliente es que lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice o sea generalmente el cliente no tiene la razón el cliente ni siquiera sabe lo que quiere ¿sí? y entonces uno tiene como gerente que es saber interpretar qué es lo que el cliente está diciendo para identificar qué es lo que realmente el cliente quiere y poder brindarle al cliente lo que necesita y que el tipo quede satisfecho porque generalmente cuando uno le da al cliente lo que el cliente está pidiendo uno no lee entre líneas muchas veces uno lo que termina es entregándole exactamente lo que el cliente pidió que no es lo que el cliente necesita bueno y la optimización de recursos es lograr hacer uso óptimo de o sea mejor dicho con la menor cantidad de recursos lograr la mayor cantidad de objetivos sin abusar de las especificaciones sí porque uno no puede abusar de un carro con pues toda esta cantidad de gente ahí van tres cuatro cinco seis salga en serio seis siete ocho nueve diez once doce doce el que va saliendo ahí tres el del pilco piloto catorce quince diecisiete dieciocho bueno entonces sin abusar de las especificaciones pero ser optimizado optimizar el uso de los recursos bueno y hay una vaina un poema un estilo de poemas en japonés que se llama el haiku eso también lo va a escuchar porque eso también está de moda así como en español están los sonetos y esa en japonés está el haiku entonces ¿qué es el haiku? es una forma de poesía japonesa en donde usted tiene tres renglones para escribir diecisiete sílabas eso ¿qué hace? que el poeta tiene unos límites establecidos entonces en tres renglones con diecisiete sílabas debe poder decir lo esencial nada debe faltar y nada debe sobrar porque si falta algo pues usted no dijo lo que tenía que decir si sobra algo pues seguramente en los tres renglones con diecisiete sílabas no lo va a lograr entonces un gerente debe saber haiku saber establecer límites eligiendo lo esencial diciendo todo lo que se debe decir sin que sobre nada y sin que falte nada y esas son las habilidades del gerente bueno entonces hasta aquí vamos en la parte conceptual que fue misión visión principios y valores la parte analítica que fue el diagnóstico DOFA hicimos los factores claves de éxito planteamos las estrategias y después de las estrategias entonces definimos el plan las metas alcanzar entonces ya tenemos la el desarrollo del plan el plan de acción ya la acción del plan ahora vamos a ver la evaluación y el monitoreo del plan entonces la idea es que cuando yo estuve trabajando en Nexus cada tres meses había una reunión de todos los gerentes de de producto para presentar los resultados eso eso esa reunión se llamaba la reunión del kickoff que hacíamos en en Nexus cada gerente al principio del del trimestre tenía la cuota del del trimestre la cuota de ventas del trimestre que tenía que alcanzar y pues básicamente en la reunión de kickoff uno lo que contaba es a qué porcentaje de esa cuota se había llegado y qué había hecho uno para que la cosa le funcionara para qué pues para que los otros gerentes pues vieran en el trabajo que uno había hecho pues ideas sacaran ideas para poder trabajar ellos y esa esa reunión que se hacía eso se hacía ni siquiera en la empresa sino eso se se hacía eso lo hacían con bombos y platillos en un hotel con almuerzo y la cosa era una reunión de todo el día a final de cada trimestre y dependiendo de los resultados que se presentaban en esa reunión se calculaba el sueldo de todos los empleados de la empresa ¿por qué? porque todos los empleados tenían una porción de su sueldo fija y una porción de sueldo que era proporcional a los objetivos que se alcanzaban entonces por ejemplo la gente del área de de McAfee si McAfee había alcanzado el 100% de su cuota se le daba el 100% de su salario variable entonces se ganaba el fijo no sé 3 millones más 2 millones de variable pero si McAfee había logrado el 110% pues le daban el 110% de su variable entonces le daban 2 millones 200 en vez de 2 millones entonces que aprendí en esa en esa empresa a que uno tiene que hacer las evaluaciones juiciosas y que todo el mundo participe en esa evaluación y ese monitoreo del alcance del plan entonces al final de cada periodo de control se evalúan los indicadores de gestión los indicadores de gestión pues son esas se acuerda que cuando hablamos de de los objetivos estratégicos decíamos hay una forma de medición y van a ver unas unas metas alcanzar que deben decirse entonces decía que vamos a disminuir al 90% de la deserción disminuir al 75% de la deserción y disminuir al 50% de la deserción a esas son esos son los indicadores de gestión de ese de esa actividad de esa estrategia entonces al final de cada periodo se evalúan los indicadores de gestión de cada una de las estrategias entonces al principio del periodo se preestablecen las metas y al final de cada periodo se mide esa esa cuestión y de acuerdo a los resultados pues uno identifica si el escenario se pasó del normal al escenario optimista o se bajó al escenario pesimista entonces el monitoreo del entorno lo que me permite a mí es al mirar el DOFA las noticias y los clientes identificar las crisis ¿qué pasa cuando yo identifico que hay una crisis? entonces hay dos tipos de crisis una crisis es alcancé más rápido los objetivos de lo que yo tenía preestablecido pues eso es una crisis porque entonces que me voy a sentar cruzado de brazos o voy a actualizar el plan para hacer para que el plan sea más ambicioso de lo que lo planteé inicialmente ah no que es que en el primer trimestre dice las ventas del año entonces el resto del año sentémonos a raskinbol no remodelemos el plan o la crisis que generalmente se presenta es estamos muy lejos de alcanzar las metas entonces ¿qué pasa con esas crisis? entonces uno primero tiene que valorar cuál es el alcance de la crisis si es una cosa que afecta totalmente la corporación si afecta nada más un servicio si afecta nada más un producto si afecta un proceso si afecta la imagen corporativa de la empresa o si tiene otro tipo de alcance y esta metodología que se llama el diagrama de Ishikawa es una metodología que sirve para identificar cuáles son las causas de las crisis entonces este diagrama pues se ve con unas flechitas que terminan acá en problema pero se dibuja al revés usted primero plantea el problema ¿si? y la espina de pescado entonces usted le pone la columna vertebral y dice bueno este problema seguramente tuvo causas humanas causas tecnológicas causas del entorno causas de los materiales causas de los métodos o causas de las medidas y usted comienza a notar por cada una de estas seis posibles fuentes de problemas pues cuáles serían las causas principales y las subcausas y con estos diagramas usted logra identificar de dónde viene el problema cuáles son las causas de los problemas una vez usted tiene todas esas causas diagramadas en este dibujo de Ishikawa pasa a utilizar el diagrama de Pareto ¿qué dice Pareto? Pareto no es griego y ese tipo lo que dijo en la antigüedad fue que generalmente el 80% de los problemas se solucionan con atendiendo el 20% de las causas o sea usted soluciona el 20% de las causas usted atiende el 20% de las causas y soluciona el 80% de los problemas el diagrama de Ishikawa lo que le ayuda a usted es identificar cuáles son las principales cuáles son o sea de todas esas causas que están saliendo ahí cuál es la quinta parte de esas causas van a ser las que generalmente están generando no solamente ese problema sino muchos otros entonces Pareto dice esto entonces fíjate que aquí por ejemplo dice el diagrama de Pareto de por qué los vendedores no cumplen con los objetivos mensuales de cierre entonces dice ah pues esto porque tardan en entregar los reportes de venta porque hay una poca comunicación entre los departamentos porque hace poco trabajo por posventa y otras causas y cuando usted se pone a ver el porcentaje acumulado de la cantidad de de ocurrencias que hay pues usted se va a dar cuenta que si usted soluciona la quinta parte de las de los de las causas de los problemas pues se soluciona el 80% del problema entonces ahí ese es un un tip para para el manejo de crisis entonces nuevamente no solamente las crisis esas negativas sino también resultados prematuros cuando las crisis o los resultados prematuros no son subsanables hay que replantear el plan si se cambió de escenario hay que cambiar las estrategias entonces uno debe tener estrategias para el escenario optimista para el escenario pesimista y para el escenario normal para poder hacer el replanteo del plan fácilmente al final de la normal ejecución se realiza una evaluación final se plantea un nuevo plan entonces la clave de todo el asunto es que el plan se pueda medir todo lo que usted haga como gerente usted lo pueda medir si usted no puede medir usted no puede dar resultados usted no puede decir que mejoró o que empeoró lo que no se define no se puede medir lo que no se puede medir no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre entonces hay que tener metodologías de medición estandarizadas homogéneas y disciplinadas y para eso sirven las ISO porque las ISO lo que me hacen es tener estándares homogéneos y me hacen tener una disciplina en la realización de esas mediciones y por eso es que pues ahí está todas esas metodologías que me ayudan a realizar el plan de acción con medición permanente entonces usted arranca el el plan planteando la visión hacia donde se dirige la organización la estrategia como pretende aproximarse a la visión el diseño y desarrollo de soluciones de arquitecturas como llegamos a alcanzar lo que plantean las estrategias definir los factores críticos de éxitos que deben atender la parte financiera los clientes los procesos internos de negocio el aprendizaje innovación y tengo que tener claro los recursos requeridos por cada una de las estrategias que van a llevarme a cumplir esos factores críticos de éxito debo tener debo tener los indicadores claves las medidas como voy a medir esos factores críticos de éxito que realmente si los esté alcanzando y tener una metodología de ejecución para alcanzar el plan esa es la estructura del plan debo plantear un mapa de ruta trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 mes 1 mes 2 mes 3 de cada uno de los trimestres plantear los diferentes proyectos que se necesitan para las diferentes estrategias entonces por ejemplo acá que en el trimestre 1 voy a hacer durante 4 meses con el primer mes del trimestre 2 el proyecto 1 que atiende a la estrategia A que luego se va a complementar con el proyecto 2 al final en el trimestre 3 y el 4 y la estrategia B va a plantearse con el proyecto 1 y debo tener un momento de planeación socializar esa planeación medir los resultados y hacer revisiones de gerencia permanentemente y socializar con la gente contarle a la gente cómo va la empresa no solamente a los empleados sino a la junta directiva para que todos sepan como que no hayan sorpresas que la gente pueda estar prevenida sobre lo que está sucediendo al interior de la empresa el plan estratégico en resumen entonces es una fase conceptual que tiene principios valores misión y visión una fase analítica que mira el DOFA el entorno una fase estratégica que es donde yo planteo las estrategias basadas en los factores críticos de éxito que salieron del DOFA una acción de los planes con buenas prácticas que es donde va todo lo que tiene que ver con las ISOs y un monitoreo permanente que es la evaluación el seguimiento de los ajustes y la medición del plan todo eso soportado en un análisis de riesgos en donde yo pues dependiendo de la materialización de los riesgos puedo cambiar el escenario replantear el plan mirar calamidades catástrofes y garantizar la continuidad del negocio el gerente novato pues le gusta saltarse los principios valores el diseño las estrategias la ejecución y la medición y quiere pues llegar hasta el tope de la escalera a algunos les funciona la mayoría se caen bueno uno tiene que tener metodologías para analizar los productos entonces mirar los productos actuales que yo tengo los nuevos productos con respecto de los mercados y esto se llama la matriz ANSOFT aquí en toda esta presentación está llena de enlaces por si algo le interesa para que pueda profundizar en esa cuestión también está la matriz BCG para analizar productos entonces mirar el crecimiento de un producto y la participación en el mercado de ese producto y ahí va a encontrar sus productos estrellas sus productos vacas que usted va a estar ordeñando sus mascotas que no tienen crecimiento y no tienen participación en el mercado pero hay usted las quiere y entonces las tiene como mascotas esos son productos que uno debería sacar de la empresa y sus productos interrogación que pues tiene baja participación en el mercado pero tiene alto crecimiento que está pasando con esos productos entonces esa matriz BCG es una metodología para analizar los productos de la empresa estas dos son metodologías de análisis de productos para saber si uno tiene que desechar a productos si uno tiene que construir nuevos productos entonces estas dos son metodologías para eso y por último este modelo canvas es una cosa que usted debe tener como gerente clarísimo esto es algo que uno debe llenar en una hoja de tamaño carta no debe ser algo gigantesco debe ser algo muy claro y muy contundente no sé si alguna vez a usted le han mencionado sobre los discursos de elevador el elevator pitch la idea es que si usted se encuentra con un inversionista de capital de riesgo en un ascensor y tiene la posibilidad de presentarle su negocio para conseguir capital usted lo pueda realizar en lo que dura el viaje del ascensor que son 5 minutos y usted como hace para presentar su negocio a cualquier persona un inversionista o cualquier otra persona teniendo claro este modelo que se llama canvas el modelo canvas parte del centro que es la propuesta de valor esa propuesta de valor se dirige hacia los clientes mediante una forma de relacionarse y unos canales de distribuir pero para poder usted hacer esa propuesta de valor usted necesita unos socios clave los proveedores básicamente esos le brindan pues con las actividades con los recursos que usted obtiene de los proveedores y las actividades para convertir esos recursos en su propuesta de valor pues va a poder atender a los clientes entonces fíjate aquí están los proveedores la transformación de las materias primas en los productos que usted tiene el mercadeo y la distribución de los productos a los clientes por supuesto los clientes son su fuente de ingreso y sus proveedores son su estructura de costos entonces si usted tiene claro este modelito usted va a poder describirle su empresa y usted va a poder tener en su cabeza lo que hace la empresa entonces ¿qué es la propuesta de valor? entonces la propuesta de valor es describir el valor que se le entrega al cliente cuáles problemas del cliente le vamos a ayudar a resolver cuáles paquetes de productos y servicios ofrecemos a cada uno de los segmentos de clientes cuáles necesidades de clientes estamos satisfaciendo cuáles son las características de nuestros productos entonces novedad rendimiento personalización hacemos el trabajo por el diseño marca precio reducción de costos reducción de riesgos accesibilidad conveniencia con esto la idea es que usted escriba tres cuatro frases oraciones sujeto verbo y predicado muy cortas para describir cuál es el valor qué es lo que usted le ofrece a sus clientes y con eso usted tiene la propuesta de valor una vez con esa propuesta de valor entonces usted mira los canales de distribución cómo le hace llegar al cliente el el producto que usted está haciendo entonces a través de cuáles canales los clientes les gusta ser contactados cómo les estamos contactando cómo estamos integrando nuestros canales cómo funcionan mejor cuáles son más eficientes o sea esta es la parte en donde yo describo por ejemplo si yo soy no sé una fábrica de quesos qué estoy haciendo estoy haciendo un queso cremosito que es delicioso que es no sé saladito y tal bueno esa es mi propuesta de valor el canal es cómo le hago llevar al cliente entonces aquí yo tengo una flota de camiones tengo tres camioncitos con los cuales reparto a las tiendas de barrio mis quesitos esos son mis canales de distribución cuál es la relación con los clientes tengo una página web en la cual yo cuento sobre mis quesitos pero lo lo máximo es que el tendero siempre tiene encima del mostrador los quesitos que yo vendo para que la gente los vea y entonces los compre esa es la relación con los clientes otras empresas es por la página web otras empresas es por llamadas telefónicas cómo es mi relación con los clientes cómo enamoro al cliente de mi producto cómo le hago saber al cliente de lo que yo le estoy ofreciendo entonces aquí las preguntas que se resuelven es qué tipo de relación espera que establezcamos y mantengamos cada uno de nuestros segmentos de cliente cuáles hemos establecido cómo estamos integrados el resto de nuestro modelo de negocio cuánto cuestan entonces ejemplo asistencia personal autoservicio comunidades asistencia personal servicios automatizados co-creación entonces cómo me relaciono con el cliente aquí es cómo lo distribuyo cómo hago la entrega y aquí es cómo enamoro al cliente y los segmentos de clientes es pues cuáles son los clientes a los que vendo que generalmente no el cliente al que le vendo no es el cliente al que atiendo el usuario al que atiendo por ejemplo si yo soy un laboratorio clínico el laboratorio clínico pues al que atiende es al al enfermo que va que le saquen la sangre y la cuestión pero cuál es el cliente del laboratorio clínico pues la es colseguros sudamericana famisanar no sé todas las las EPS que hay esos son mis clientes yo estoy atendiendo es al cliente de mi cliente si sacándole la sangre analizando la sangre pero realmente mi cliente no es el tipo al que yo le saco la sangre entonces yo tengo que tener claro a quién le estoy creando el valor quién es el cliente más importante si es un mercado de masas de nicho si es un mercado segmentado diversificado ahora por el otro lado son los socios clave los proveedores no solamente los proveedores sino también los entes reguladores el gremio entonces quiénes son los socios clave quiénes son los suministradores clave los proveedores clave cuáles recursos clave vamos a adquirir de nuestros socios cuáles actividades clave realizan los socios cuáles son las motivaciones de ellos si tengo algún socio que es irreemplazable es decir que si el tipo me queda mal yo empiezo a dejar de producir yo tengo que tener claro cuáles son los socios clave y qué recursos me están proveyendo entonces qué recursos necesito para crear mi oferta de valor entonces cuáles recursos clave se requieren cuáles los canales cuáles recursos requieren los canales de distribución cuáles recursos para las relaciones con los clientes qué fuentes de ingresos qué recursos se necesitan para las fuentes de ingresos y los tipos de recursos físico intelectual humanos y financieros acompañando a los recursos clave están las actividades claves que es cómo transformo yo las materias prima en la oferta de valor la materia prima puede ser el cerebro del tipo que sabe de seguridad de la información cómo transformo ese conocimiento en el producto que le voy a entregar a mi cliente entonces cuáles son las actividades clave que requieren nuestra propuesta de valor los canales de distribución los clientes las fuentes de ingreso y esas actividades son las actividades de producción de resolución de problemas y de plataforma y red ya al final están las estructuras de costo entonces cuáles son los costos más importantes cuáles recursos son los más caros cuáles actividades son las más caras de realizar el negocio está basado en el costo en el valor cuáles son los costos fijos los variables las economías de escala y todo esto yo lo tengo que solucionar en dos tres frases para poderle describir el negocio a una persona y las fuentes de ingreso entonces de dónde vienen los ingresos cuál valor está realmente dispuesto a pagar nuestros clientes sobre qué pagan cómo están pagando cómo preferían pagar que si pagan efectivo en cheque en crédito que si hacen transferencia bancaria ese es el modelo canvas nuevamente esto todo eso que acabo de decir del modelo canvas debe caber en una hoja de cuaderno en una hoja de cuaderno yo debo poder escribir ah bueno mis socios claves son estos estos socios que me proveen estas cosas los recursos que yo tengo son estos las actividades son estas la propuesta de valor es esta mis clientes son estos los atiendo por estos canales y me relaciono con ellos así estos son mis costos y estas son o sea lo más importante es un modelo para priorizar qué es lo más importante de mi empresa y entonces al final la ecuación que yo estoy buscando que es que la utilidad es igual a los ingresos menos los egresos en un periodo de tiempo pues se convierte en que la utilidad son los ingresos menos los egresos basados en los principios y valores teniendo en cuenta todo el conocimiento todos los procesos de mi empresa teniendo en cuenta que yo tengo un equipo de personas con el que debo trabajar y que debo distribuir pues las labores entre todos ellos que tengo que tener un norte que es el plan estratégico que debo conocer mis fortalezas y saber que existen riesgos eso para poder llegar a la cúspide de la Noma en donde pues estoy lleno de platica y eso es la gerencia de una empresa ahora sí pregúnteme lo que quiera con la cúspide con la cúspide